¡Y tres! ¡Ay, por todos los rockeros! ¿Escucha eso, señorita Nani? ¡Ay, ya lo creo! ¿Qué es eso? Es la tomada que he escuchado en mi cabeza todo el día, la que los niños cantaban en la estación de trenes. ¡Es muy pegajosa, ¿verdad? Me acerca de escuchar. ¡Espérenme! ¡Es muy pegajosa, ¿verdad? Me acerca de escuchar. 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 ¡Espérenme! 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 ¡Verdad! ¿Verdad que son maravillosos?